¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos? 1.157 servicios de orientación, emitió 2.408 oficios de canalización, 1.157 remisiones y 1.941 servicios de colaboración. Su omisión representa una renta que se lastima, por lo que debemos estar pendientes para ensanchar y fortalecer su garantía. Perla Gómez asumió el cargo el pasado 5 de noviembre, sin embargo, de acuerdo con los artículos 56, 57 y 58 de la ley de comisión, se debe presentar un informe anual sobre las actividades que ha realizado dicho organismo. Quiero reiterar que una parte muy importante del informe que hoy se presenta se basa en la información correspondiente a la gestión anterior, así como el periodo de transición con los primeros dos meses de mi gestión. Lo anterior, reitero el compromiso institucional de mantener de forma continua e interrumpida el trabajo de un organismo que funciona de manera permanente a favor de las personas que habitan y transitan con el ciudadano. Para la silla rota, Amíl Castalazar Méndez.